A ver, a ver, a ver A ver, a ver Increíble, gracias Y ahora con la ayuda de todo el equipo de cuidadores Queremos que conozcan un poquito más a nuestra familia de delfines Así que, mucha, mucha, mucha Conozcan un poco más a nuestros delfines Fíjense que su cuerpo